Enigmas notables Animales increíbles Segunda parte. 2 de 2 Calamar gigante Un ejemplo de negación a ultranza Son muchas las leyendas marinas sobre calamares gigantes y otros monstruos con tentáculos Pues, existen Y son muy raritos Tienen tres corazones Dos de los corazones llevan la sangre sin oxígeno a las branquias Y el tercero transporta la sangre oxigenada al resto del cuerpo Tienen 10 tentáculos Dos muy largos y prensiles Ocho más cortos que tiene 200 o 300 ventosas cada uno Sus ojos son los más grandes del reino animal Científicos neozelandeses midieron los ojos de un calamar gigante capturado y eran de 28 centímetros También posee el cerebro más grande de los invertebrados Vive en las aguas más profundas Donde las temperaturas son muy bajas y reina la oscuridad total Es de sangre azul No es que sea el rey de los océanos Realmente tienen la sangre de color azul El porqué de tantas leyendas Es debido a su expansión Resulta que no es uno o dos que andan perdidos en algún lugar concreto Se encuentran en todos los océanos del planeta Normalmente los hallazgos son de calamares muertos A veces ni siquiera están enteros ¿Alguna vez aparecen vivos? No por mucho tiempo al encontrarse con los humanos 2007 Pescadores de Nueva Zelanda capturaron un calamar gigante de 8 metros de largo y 450 kilogramos Tamaños Está el calamar gigante Architeutis Dux Se le supone un tamaño máximo de 10 metros Después está el calamar colosal Mesonricho Teutis Amiltoni El cual tiene formas y características diferentes Estudiando especímenes pequeños se estima que podría alcanzar un tamaño de entre 16 y 20 metros Hay que tener en cuenta que incluye los dos tentáculos prensiles que son muy largos Hay indicios de que pueden existir calamares de mayor tamaño que las dos especies referidas Testimonios que se suponen fiables 1878 Terranova Varado en la costa con 18 metros de longitud 1888 Nueva Zelanda Este llegó a medir 19 metros 1933 Terranova Unos marineros vieron un calamar de 22 metros 1903 Noruega Otros testigos vieron uno de 50 metros Los cachalotes se alimentan, en gran medida, de calamares gigantes Por eso se han encontrado restos de estos invertebrados en los estómagos de los cachalotes Basándose en estos restos, se especula, que el calamar colosal podría llegar a medir, más de 28 metros Las cicatrices de ventosas dejadas en la piel de algún cachalote, debido a los enfrentamientos, han llegado a ser de 40 centímetros Es posible que las cicatrices originales fueran más pequeñas, y se agrandaran con el crecimiento del cachalote De lo contrario significa que podrían alcanzar la increíble medida, de hasta 100 metros de longitud El pico del calamar es duro Por ello no está sujeto a esas dilataciones El resultado de comparar picos encontrados en los estómagos de los cachalotes Implica calamares de tamaños colosales Calamar gigante En el Museo de París Está plastificado para conservación Cachalote Puede llegar a medir 20 metros Se sumerge hasta 3.000 metros para alimentarse de peces y calamares gigantes Recreación de una batalla, por la vida Podría haber ocurrido algo parecido con otros animales no reconocidos Pues historias hay Y algunas, son famosas El monstruo del lago Ness Ness si, para los amigos El fenómeno de Ness es una mitología de lagos El lago Ness es el más conocido Pero no el único que presume de albergar animales extraordinarios Algunos famosos Canadá Lago Manitoba Manitoba El monstruo del lago Manitoba Lago Okanagan Opopogo El monstruo del lago Okanagan Lago Champlain Estados Unidos 1997 La misteriosa criatura del lago Champlain Dicen que esta fotografía es avalada por la ciencia Lago Nahuel Argentina Lago Iriana Alaska Lago Estorjón Suecia El mito del monstruo del lago Ness Es antiguo 565 Aparece la primera referencia escrita Una anotación que hizo en su diario un misionero irlandés que más tarde fue nombrado San Columbano 1933 Aparece el primer artículo periodístico que narra una aparición de Nessie Lo publicó el periódico local Inverness Courier Con el título Estranje Espectacle Unlockness 1933 Malcom Irvine, Stanley Clinton y Scott I De la compañía escocesa de producciones cinematográficas Scottish Film Productions Consiguieron filmar un cuerpo que se desplazaba por la superficie del lago 1934 Robert Kenneth Wilson presenta la primera fotografía de Nessie 1993 60 años después Robert Kenneth confesó en su lecho de muerte que todo había sido un fraude El hijastro de un periodista inglés denunció que la figura de la foto era un muñeco de caucho puesto encima de un flotador Estas son las dos versiones que circulan para desacreditar la famosa foto de Kenneth No me cuesta mucho admitir que la foto pueda ser un fraude Pero me cuesta mucho menos sospechar de esa teatral confesión en el lecho de muerte No digamos de ese hijastro de otro que 60 años después se haría famoso con el secreto desvelado Esta foto ha resultado ser una de las más controvertidas Por haber sido confirmada su autenticidad y poderse apreciar muy bien la figura del mítico Moonstruo Foto certificada como legítima Puede apreciarse un cuerpo de gran tamaño que se desplazó por la superficie del lago En la zona donde se encuentra el castillo de Urquhart Foto lograda con el sonar Un cuerpo de gran tamaño en movimiento en las profundidades del lago Se puede apreciar la coincidencia de la estructura de este cuerpo Con las descripciones aportadas por los testigos de avistamientos Esta foto ha sido certificada como auténtica Ojo, que no tiene por qué ser uno Podría ser una pareja o una familia Podría tratarse de un plesiosauro ¿Falsos avistamientos? Por supuesto Las ansias de ver algo nuevo Ser centro de atención Inducción por la propia historia y el lugar Gromistas, mentirosos ¿El negocio turístico? Clarísimo Alrededor de acontecimientos extraordinarios Siempre aparecen todo tipo de errores Gromistas, mentirosos y negociantes Resumen Desde algún punto de vista Es imposible su existencia Pero hay testigos, estudios y fotos Que certifican que el monstruo del lago Nes es algo más que un masivo efecto psicológico O una antigua y sofisticada propaganda turística El Jeti Ver presentación anterior número 24 O mini 2, 4 de 4 A estas alturas parece que ya no quedan supervivientes de estos extraordinarios seres No quiere decir que no hubieran existido Extinción La gran mayoría Si no todos los animales aquí representados Están en peligro de extinción Algunos ya están en vías de extinguirse Según los expertos los hay que no tienen salvación Se extinguirán irremediablemente Los motivos de estas desgracias son varios Los principales y más abundantes son propiciados por Los humanos Aunque a veces es la necesidad y las circunstancias En la mayoría de las ocasiones es Ignorancia y codicia Nosotros estamos condenados a la extinción Vosotros tenéis suerte de estar a salvo Pero Como no os cuide no cuidéis Mejor de lo que lo hacéis con nosotros Piriti Bájate este vídeo O una presentación más amplia en PowerPoint De De viniendo De viniendo punto es